ante los medios, porque me atacaban de todos lados y no me quedó otra alternativa. Tu aparición, ¿no? Cuando me separé de él, sí, exactamente, sí, en el 2013. Que se termina la relación por el embarazo, particularmente. Sí. Sí, después, cuando nació Diego nos volvemos a arreglar. ¿Y te lo pudo explicar Diego eso? ¿Por qué se enojó tanto con ese embarazo? ¿Por qué tomó esa decisión? Me pidió perdón. ¿Cómo lo perdonaste? Me pidió perdón. En Bransen tuvimos una charla larga y me acuerdo que estaba presente hasta la psicopedagoga de Dieguito, que nos acompañaba a todos lados. Obviamente, cada vez que Dieguito iba a su encuentro con su papá, yo quería que vaya a ella para que, más que nada, para que ayude a ambos, para que tengan un vínculo más genuino. Y me lo dijo, te pido perdón por todo el daño y todo lo que te hice sufrir y sé que sos una gran mamá y la verdad que todo lo que luchaste para que Dieguito hoy por esté bien y toda la lucha que hiciste, yo soy un boludo, me porté mal. Y la verdad que yo le dije, Diego, ya está, ya pasó, ahora hay que pensar en nuestro hijo, en que Dieguito tiene que estar bien, Dieguito te necesita, necesita también que tengas un vínculo con él. Se veía feliz a Diego, y a Dieguito también, obviamente, con su padre, pero digo, cuando se veían esos videos... Dieguito, ¿vos sabés qué? Sí. Porque tampoco pudo disfrutar a su otro hijo de chico cuando tuvo a Junior. Toda esa edad, de ese crecimiento de tu hijo, ¿él no lo vivió con un hijo varón? No, no lo vivió, no, 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 por eso disfrutaba, Diego se sentaba en el jardín de su casa y disfrutaba verlo a Dieguito saltar, correr, jugar a la pelota, no sé, cosas muy simples de la vida, ¿me entiendes? Y él disfrutaba y lo veía ver, por ahí a veces, por ahí, lo que sentía y le molestaba a Diego, me acuerdo, patente, porque te juro que me dio una pena ese día, que él quería patear... ¿Se acuerdan de que se había operado de las rodillas? Sí, él había quedado mal. Entonces él todavía tenía problemas, claro, tenía problemas, y a veces le dolían mucho las rodillas, y él quería jugar en un momento, patear la pelota a Dieguito, alto, y no pudo, porque no pudo con la rodilla, y es como que se sintió, se sintió, claro, esa angustia de no poder jugar al fútbol con su hijo.